Me da ganas de llorar que soy un padre de un diputado y yo voy a ayudar a trabajar con todo Alpebra Paz el sueldo de mi hijo solo vamos a regalar también a la gente más necesitada me siento muy orgulloso de tener un hijo que es diputado que nació en Pocolá que somos de la aldea como dicen, somos el apellido Koch hay muchos que quieren cambiar su apellido pero nosotros no somos los que somos y seguiremos siendo lo que somos y estamos donde estamos pero me siento muy contento hasta me da ganas de llorar que soy un padre de un diputado y yo voy a ayudar a trabajar con todo Alpebra Paz el sueldo de mi hijo solo vamos a regalar también a la gente más necesitada para que nosotros demostremos quienes somos nosotros pues siempre nos gusta ayudar el 5 de febrero voy a entregar 150 sillas de rueda en mi casa y pues ya próximamente estamos solicitando unas viviendas con los gringos y pues estamos trabajando con ellos y voy a seguir haciendo mi trabajo yo estoy para apoyar el pueblo con mi hijo voy a trabajar cuando voy a estar aquí y cuando voy a estar en otro país pues voy a estar trabajando con la empresa donde yo trabajo y gracias a los empresarios que no pregunto no voy a preguntar en mi trabajo solo me ofrecen y eso es y bien hasta aquí el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos en el siguiente video adiós Chau Chau